Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que incluye a Rusia, concluyeron este sábado su cumbre en Bangkok. Allí emitieron un comunicado conjunto que menciona la guerra en Ucrania y sus efectos. El texto consensuado refleja que la mayoría de los miembros condenan la agresión rusa contra Ucrania. El documento aprobado hace referencia, entre otros temas, a la recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19, así como la necesidad de impulsar el comercio y la inversión para regenerar el crecimiento económico sostenible y contribuir a reducir la pobreza. Los líderes acordaron mantener el impulso con el objetivo de avanzar hacia la creación del Tratado de Libre Comercio en Asia-Pacífico. Esto supondría la zona de libre comercio más grande del mundo. En lo que respecta a la inflación, el Foro APEC receta políticas macroeconómicas y estructurales. Las 21 economías también aprobaron un texto para impulsar un crecimiento sostenible ante la crisis climática, bautizado como los Objetivos de Bangkok. Se trata de impulsar el modelo de economía biocircular verde y fomentar un crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo en la región. Asimismo, prevé la elaboración de un ambicioso plan para alcanzar sus metas sostenibles de forma audaz, receptiva e integral, al paso que aborda también los mayores desafíos económicos y ambientales que enfrenta el Asia-Pacífico.